Hoy, en esta nueva edición de Entrevista con, recibimos al investigador Jules Hoffman, Premio Nobel de Medicina 2011, por sus aportaciones en el ámbito de la inmunología. Ha venido hasta el campus de San Joan d'Alacant de la UMH para visitar las instalaciones del Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el CSIC, con motivo de los premios Rey Jaume I. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández de Elche y, por supuesto, al Instituto de Neurociencias. Buenas tardes. Ha descubierto varias similidades entre insectos y organismos más complejos en términos de inmunidad. Por eso queremos saber cómo la ciencia de insectos ha contribuido a entender la inmunidad humana. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Insectos solo tienen un rectángel de sobrevivientes liberaciones, una BIG de las comunidades liberadas. Los humanos tienen imunidad innata y adaptada. La imunidad adaptada es mejor ilustrada por los antibióticos y los lymfocytes en general y la imunidad innata por los phagocytes. Ahora, se supone que hay una interacción entre los dos y los insectos solo tienen imunidad innata, pero pueden ser muy buenos como modelos experimentales por la genética del flujo, Drosophila, por ejemplo. Y luego me gustaría recordarles que los insectos aumentan 80% de todas las especies en la tierra y son muy resistentes a las infecciones. Entonces, la pregunta que nos preguntamos es ¿cómo combaten los insectos los micrófonos? Y eso fue antes que nos preguntamos sobre los animales y la imunidad adaptada. Y luego, como el trabajo se progresó, nos notó que una parte de la defensa de los insectos eran los peptídeos antimicrobiales. Y eso también fue encontrado en casi el mismo periodo que sería el caso en los ratos y los miembros. Y luego, descubrimos y mostramos que uno de los transactivadores centrales de respuestas inmunes, en todos los grupos que conocemos ahora, es el NF-KB. Y eso fue encontrado en los insectos y en los miembros. Y luego empezamos a ver lo que no fue completamente entendido es cómo la infección es reconocida por la imunidad innata. Y luego, hay algunos datos, pero no fue completamente entendido. Y luego, descubrimos que hay una familia de receptores, que son referidos como TOL, como los receptores ahora, que habían encontrado inicialmente en el desarrollo del flio. Y ellos eran centrales para la defensa inmune en flios. Y luego, con nuestros colegas de Estados Unidos, pudimos mostrar, o ellos pudieron mostrar, que este sistema también era el controlador de la inmunidad innata en los miembros, en particular en los miembros y en los humanos. Y así, todo el sistema se parece que se ha evolucionado muy early. La inmunidad innata estaba presentada ya hace un millón de años, mientras que la inmunidad adaptada solo ha aparecido 450 millones de años en los peces. Y como la inmunidad adaptada está central en el mecanismo de memoria, en la vacunación, lo cual no es el caso de la inmunidad innata. No puedes producir vacunas en la inmunidad innata. Bien, ven con nosotros. Vamos a vernos nuestra universidad. Antes de esta entrevista, tuviste una pequeña conversación con investigadores jóvenes en el Instituto de Neurociencia. Es más de una hora. ¿Te llamas eso una pequeña conversación? Bueno, probablemente la mayoría de ellos te admiro y probablemente, encontraron la reunión inspiradora a algún punto de vista. Así que ponerte a ti en sus brazos. ¿Cuántos eran los padres de los científicos en tu carrera? Oh, muy importante. Muy importante. Mi padre personal. Ah, sí. Ya. Porque él me hizo interés en insectos. Y luego mi profesor de Ph.D. que me pidió trabajar en este campo, ¿Por qué los insectos responden tan bien a las infecciones? Y luego una serie de personas importantes. Me tomé la química durante mi postdoc en Alemania, Peter Karlsson. Y luego en Estrasburgo, la química y la biología molécula, con personas muy importantes. Creo que una de las actitudes importantes de tu vida, tiene que ser que elegir tus supervisores en el campo. ¿Y cómo lo hicieron para motivarte a ti? Yo ya estaba motivado. Así que no me tomé mi motivación de ellos, pero aprendí de ellos cómo usar varias técnicas y conceptos. Porque cuando empecé mi trabajo, la biología era básicamente experimental y morfología. Y en ese momento no había bioquímica. 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 Todo esto se ha ocurrido. Así que por fin, tenía que aprender. Yo he sido un estudiante eterno. Y todavía estoy. Estamos aquí, alrededor de muchos edificios, muchos labos, muchos colegas de ti. Así que este es un lugar fantástico para investigar según los resultados científicos. Pero, ¿qué cosa le gustan más de este instituto? ¿Aricante? ¿A este instituto aquí? Bueno, he visto solo pequeños aspectos. Me gusta. El equipamiento es muy bueno. Es muy moderno. Es muy... Hay mucho espacio, mucho sol, por supuesto. Y la atmósfera parece muy agradable. Y eso es todo lo que puedo decir sobre esto. Ahora puedo decir que las personas son brillantes. ¡Están bien! Pero es una atmósfera muy agradable. Es una atmósfera muy agradable para estar aquí. ¿Qué sabías del Instituto de Neurociencias antes de venir? Yo sabía que es uno de los mejores institutos en España, y incluso en Europa. Así que estaba muy feliz cuando escuché que estaría invitado a visitar un lugar hoy. Ok. Gracias por tu tiempo. Y por favor, estén en casa. Miguel Hernández, Universidad de Elche. Gracias muchas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.